Ausencias temporales con Alejandra Gómez Maquia Un día como hoy nacieron, Juana de Arco, heroína militar y santa francesa. Su festividad se conmemora el día del aniversario de su muerte, el 30 de mayo. Gibran Jalil, poeta, pintor, novelista y ensayista libanés nacido en Bisharri, el 6 de enero de 1883 y falleció el 10 de abril de 1931. Su muerte se determinó que fue por cirrosis en el hígado y tuberculosis. Sid Barrett, cantante, guitarrista y compositor de la banda inglesa Pink Floyd en su primer y exitoso álbum de Piper at the Gates of Dawn. Solo tres años después de la fundación de Pink Floyd, Barrett dejó la banda e intentó una breve carrera en solitario que fructificó en dos álbumes, tras los cuales se retiró recluyéndose desde entonces en la casa de sus padres. Un día como hoy murieron, Gizzy Gillespie, trompetista, cantante y compositor estadounidense de jazz. Gillespie, con Charlie Parker, fue de las figuras más relevantes del desarrollo del bebop y el jazz moderno. Rudolf Nureyev, bailarín clásico nacido en la Unión Soviética, considerado por muchos críticos como uno de los mejores bailarines del siglo XX. Todd Williams, jugador profesional de fútbol americano que jugaba en la posición de ofensiva. Ausencias temporales, con Alejandra Gómez Maquia.